En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Que Dios nos inspire muchos buenos pensamientos que se traduzcan después en buenas obras a favor de nuestras familias. Conferencia Episcopal Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Will, Homilía, Fiesta de la Sagrada Familia. La Iglesia Católica celebra el domingo siguiente a la Navidad la Fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Se difundió entre el pueblo de Dios a partir del siglo XVII, tanto así que varias comunidades religiosas nacieron bajo esta vocación. Al instituir esta fiesta, el Papa León XIII quiso mostrar este modelo a toda la humanidad. El Papa Benedicto XV extendió a toda la Iglesia la misa votiva en su honor. Reflexionemos ahora sobre el fragmento que nos ocupa. La familia es importantísima. Tenemos que promover familias auténticamente cristianas, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, defendiendo su esencia, la sacralidad del núcleo familiar de un mundo cada vez más egoísta que las destruye de afuera hacia adentro y del demonio que lo hace de adentro hacia afuera. ¿Cómo preservamos la familia como Dios la quiere? Veamos en varios puntos. Primero, recordando que hasta el Hijo de Dios quiso tener una familia. La familia es tan valiosa que hasta el Hijo de Dios quiso tener una, para enseñarnos cómo debe ser nuestro hogar, siendo ejemplo, guiado por la oración, el diálogo abierto y respetuoso, junto a espacios para compartir, unidos. Segundo, estando abiertos al don de la vida, siempre. Recordando que las familias se crean y fortalecen gracias al don de la vida. Una mascota nunca reemplazará el don de un hijo. En general, una pareja que no se abre a la vida, vive en una casa, pero nunca vivirá en un hogar. Tercero, siendo iglesias domésticas, donde el trabajo o estudio estén acompañados por momentos de profunda oración en familia, compartiendo unidos las experiencias profundas de Dios, que transforman y unen, en relaciones sólidas, fraternas e inquebrantables. Lo hemos escuchado muchísimas veces, y es verdad, familia que reza unida, permanece unida. Oración. Señor, ayúdanos a valorar nuestra familia, siendo auténticas iglesias domésticas, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, fomentando el diálogo respetuoso y la oración, protegiendo la vida. Don celestial, Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros y nuestras familias. Amén. Y no lo olvides, ora, con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez Salazar Peláez Salazar Peláez Salazar Peláez Salazar Peláez Somos 21